Este sábado se realizará la tercera clásica ciclística Jorge Yumegucin, evento realizado por las fiestas de cantonización. El tramo que se correrá será desde Tandapi hasta Machachi. A todos los amantes del ciclismo queremos hacerle una cordial invitación para la tercera clásica Jorge Yumegucin que se realizará el sábado 14 a partir de las 9 horas desde la parroquia de Tandapi para la categoría Elite Sub-23. Los puntos de salida son en el kilómetro 16, la categoría infantil, el kilómetro 26, la categoría Master A, Master B, Master C, el kilómetro en la Virgen, la categoría Master A y montañeros del kilómetro 26 y la élite que sale de Tandapi. ¿Va a haber competencia de damas también? Sí, damas unificada, única que sale. Ellos salen del kilómetro 26. Sí, está confirmado Bayron Guama, está confirmado ya el corredor colombiano que estuvo el año anterior también, que se ubicó en el segundo lugar, también ya está confirmada la competencia. Bueno, aquí estamos responsables, estamos lo que es la Dirección de Desarrollo Social, el Club Águilas de Mejía, en lo que se refiere al ciclismo, todo ya está prácticamente organizado y tuvimos reunión con la Cruz Roja, la policía, tenemos todos los permisos ya a punto para la competencia. Especialmente el Club Águilas de Mejía con sus representantes van a estar con 15 deportistas en lo que se refiere a la ruta. ¿Cómo se refiere a la ruta? Por el momento se ha confirmado el grupo de Colombia, es igual el día de ayer estuvimos con los representantes del Club Águilas de Mejía, nos informaron que después del campeonato nacional que está en este momento en competencias, van a venir los compañeros del ciclismo acá a la competencia. Más o menos van a contar con unos 150 a 200 ciclistas en esta vez. Como esta vez se le hizo por una sola etapa, que es el día sábado, para el primer lugar tenemos 600 dólares para quien sea el campeón de la élite sub-23 y 200 dólares para el premio de montaña. ¿Y en niños? En niños tenemos premios económicos, premios de lo que se refiere a material de ciclismo, estamos con la empresa Águilas del señor Rosero, Kid Color de aquí de Machachi, que son los oficiantes oficiales para estas pruebas. Hay que también hacer la invitación a la ciudadanía para que acuda a aplaudir a los ciclistas. Sí, igual quiero invitar a todas las personas mediante este medio de comunicación, que nos colaboren, que nos ayuden y que vengan a apoyar a todos los ciclistas, en el cual nosotros vamos a tener una fiesta total. Agradecer especialmente al doctor Edu Llanes, quien nos ha dado la ayuda correspondiente para esta competencia. Lo que se refiere a la vía López-Santo Domingo, prácticamente 8 y media de la mañana estará cerrado completamente y arrancamos 9 en punto de la mañana. Eso sí, queremos poner esto ya en consideración de todos los participantes. 9 en punto será la salida de todas las categorías. Gracias.